¿Cómo se puede olvidar lo que te ha hecho feliz por tanto tiempo? No sé cómo se llegó a pensar que nuestro sabor perdió su momento Es claro que la vida cambia pero hay cosas que pueden salirse de adentro Mi música no es psicolatural, mi alma puede durar Si algo me va mal le pido con tu voz que me ilumine el camino Porque sé que es muy fuerte la pelea, solo quiero que me acompañe el destino Y confío en que no me traiciona ni solo una vez Alivia mis pelas, hace gozar a mi gente buena Cuando escucho mi alma vuela Sí mis amigos, muy buenas tardes. Les saluda su servidor Luisito Rumberito La que te informa, te actualiza, te chismea y te pone en talla Mis amigos, bienvenidos. El día de hoy, jueves 17, septiembre de 2020 Iniciamos con una joven orquesta creada en el 2018 Apenas dos años de creación de esta grande, grande orquesta A mi parecer absolutamente sí Porque nosotros individuamos lo que es la difusión de la buena música Así que nosotros estamos siempre a búsqueda de los grandes talentos Y en esta oportunidad les voy a presentar a un grande, a un grande orquesta Dirigida por Norge Gómez y la Excelencia Así que mis amigos, esto es, bueno, la sorpresa para el día de hoy Pero no solamente eso, tenemos otra sorpresa más Tenemos una orquesta de la República Dominicana Estamos hablando de una orquesta chiquito, timba Es una orquesta de salsa que hemos individuado Que tiene su sabrosura, tiene su, bueno, ese ritmo que gusta mucho a los bailadores Eso es lo que modestamente su servidor siempre está a la búsqueda de grandes éxitos Y grandes orquestas y nuevos talentos Eso es lo que nos interesa a nosotros Los nuevos talentos de individuar por el mundo Porque hay muchísimos talentos que están escondidos Y nosotros los estamos individuando poco a poco Estamos haciendo nuestro trabajo de difusión de la verdadera cultura latinoamericana No solamente cubana, sino que nos vamos también a República Dominicana Nos vamos también a Colombia Nos vamos a Venezuela Donde hay una orquesta que suena con tremenda sabrosura El Ruizito Rumberito es, bueno, su servidor Que estará siempre con ustedes apoyándole Y sobre todo difundiendo la buena música El buen trabajo de todos ustedes Saluteamos súbito a Fabio Lupo Ciao Rumberito, ciao, ciao Fabio Y me recuerdo también de un otro amigo que el día de ieri Franco Muchacha El día de ieri, sabéis que ahora Estamos organizando por lo que riguarda la nuestra programación Al pomeriggio, a esta hora, a las 5.30, a las 6 Inizamos siempre el nuestro programa Per cuanto riguarda la cultura latinoamericana Mejor del smooth jazz Y hoy vamos a escuchar un brano de nuestra gran amiga Ayla Y featuring con otro grande maestro hermano Ayla Así que lo prometido es siempre deuda con su servidor del sitio Rumberito que cerca Siempre de ir a contentar a todos y a todos y a todos Y a todos y a todos Facamos siempre la programación de la segunda programación Siempre tarde o tarde a la sera Porque en la otra parte del mundo, en nuestra américa Se están aguardando quel horario Allora, per loro, è molto più conveniente guardare quel horario Allora, per cui, mis amigos, entonces Vamos a arrancar con esta joven agrupación Jovencita agrupación De nuestro grande hermano Norge Gómez Y la excelencia Vamos guarachando y gozando Y después les tengo también otros lindos temas De otras grandes orquestas Vamos a hacer un mix de videoclicks Y también de música, música seleccionada para todos ustedes Mis amigos, entonces Arrancamos con la excelencia Y con este lindo tema Enamorado Gozando y guarachando Desde los estudios de Milán, Italia Ayla Con mi cabeza frente a tu fotografía Intento escribir una canción para olvidar Lo que siento por ti Por ti Por ti Por ti No hay solución alguna No hay falta para seguir Intentándolo una y otra vez Estoy necesitando Y el calor que hay en tu piel No sé cómo pasó Pero me han pido todo Eres tu mujer Eres tu mujer Enamorado Soy de ti Soy de ti Para ser feliz Enamorado Soy de ti Muño Para ser feliz ¡Dale, salsa! ¡Dale, salsa! Elaborado estoy de ti, muriendo para ser feliz Voy a vivir con tu fotografía, colgada en mi corazón Ay, yo no sé lo que tú me has dicho, que ya no entiendo la razón Dime, cómo se puede ser feliz Ahora dime Ahora dime, tú muchacha linda, dime Porque mi corazón te lo pide Dime, cómo se puede ser feliz Ahora dime Yo no sé, yo no sé, que tú no me quieres beber Dime, cómo se puede ser feliz Ahora dime Siempre me paso las noches entera esperando por tu regreso Y ya no aporto este proceso Sácame de eso, mami Sácame de eso Tú me dejaste enganchado Y ahora, ¿cómo le hago? Dime, cómo le digo 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 La música cubana tiene mucho sabor y sentimiento Lleva muchos años arriba del caballo Que la va a tumbar, señores lo siento Mi música no tiene fin, porque su historia ya la hizo Sigue siendo picante, súper elegante Está hecha pa' moverte el piso Te mueve el piso, te mueve el alma Ella te mueve el corazón Sí mis amigos, bienvenidos y bienvenidos a todos los amantes de la música bailable cubana Vamos a huarachar el día de hoy absolutamente con grandes agrupaciones Como sigue picante de nuestro grande hermano y amigo Norge Gómez y la Excelencia La música cubana yo la llevo en el pecho Eso no lo cambia nadie Eso a lo por hecho Así la siento Yo se me sube por los pies, me camina todo el cuerpo Porque la que me gusta es la que yo quiero Y yo con ella me muero Así la siento Yo se me sube por los pies, me camina todo el cuerpo Y es que así me fuertes la música cubana y la defiendo porque me da la gana Así la siento Sí señor, la música cubana la defiendo porque me da la gana Nos dice siempre nuestro grande amigo Norge Gómez y la Excelencia Tremenda, tremenda orquesta Con una orquesta creada el 20 de octubre de 2018 Es que tiene una magia que me contamina Me llena el alma Y me sube la virulina Sí No se me baja Se me queda arriba ¡Ay! ¡Agárrate! Se te vuela la cintura, mami ¡Avanza, camina! Que mi rumba está sonando allá en la esquina Es que mi rumba está sonando allá en la esquina Y pregunta a la María, pregunta a la Quintina ¡Avanza, camina! Que me haces en la fina Que mi rumba está sonando allá en la esquina Si tú quieres saber de música cubana, ven conmigo No te venden a mi china ¡Avanza, camina! Que esto es de grandes líneas, mima Que mi rumba está sonando allá en la esquina Que mi rumba está sonando allá en la esquina Eso no sabe la gente Que mi rumba está sonando allá en la esquina Que mi rumba está sonando allá en la esquina Eso no dice la gente de Perú Que mi rumba está sonando allá en la esquina Que mi rumba está sonando allá en la esquina Que mi rumba está sonando allá en la esquina La música cubana sigue arriba Que mi rumba está sonando allá en la esquina Si mis amigos, bienvenidos a todos ustedes Rumberito llegó siempre marcando la diferencia Y llegó echando candela y echando mucha chispa para todos ustedes Regalándoles siempre lo mejor de la música bailable cubana Y no solo ¿Por qué? Porque dentro de poco estaremos presentando A otra agrupación, una orquesta De la República Dominicana Tremenda sabrosura que nos regalará muy pronto Chiquito Tim Bang Así que mis amigos, a todos nuestros amigos Salseros y huaracheros que les gustan Por Latinoamérica y sobre todo Que están en República Dominicana La mejor agrupación que está sonando Salsa en este momento en República Dominicana Es Chiquito Tim Bang Así que vamos a presentarlo dentro de poco Pero en tanto seguimos huarachando Con nuestro grande hermano y amigo Norge Gómez Tremenda, tremenda, tremenda sabrosura Que nos trae y nos vamos Hemos escuchado enamorado Hemos escuchado silla picante Y nos vamos con el último tema Por interés no Gozando y huarachando siempre con su servidor Si mis amigos, tremenda orquesta De Jorge Gómez y la excelencia Creada hace dos años Veinte, diez, dos mil, dieciocho Tremenda sabrosura Tremendo agrupación Así que muy pronto estaremos también Escuchando mucho más Más sabrosura De este grande, grande agrupación Así que mis amigos, presentando Siempre su servidor Luisito Rumberito La mejor música bailable Presto, presto, presto Habremos altri Amici Salseri Que tremenda sabrosura Está arrivando De la República Dominicana Chiquito Timba Si no te gusta nada Lo que yo tengo Si no te paras Cómo me confundo Entonces quiere Quedarle agrando Porque me pongo Cómo me pongo Doy todo lo que tengo Porque me quieras Cómo soy Pero qué le voy a hacer Si soy todo lo que doy Yo Si no te gusta Quedarle agrando Si no te paras Cómo me confundo Entonces quiere Quedarle agrando Porque me pongo Cómo me pongo Tengo una vida llena De cosas sencillas Me gusta el amor sincero Si no me quieres así Tú no eres la que yo quiero Porque me hiciste sentir mal Muy mal Ay Deja que el mambo Coja carretera Que tú pensaste Que te creíste Que yo Era tu cuenta de banco O tu millonario No Mami que eso no Seguro que no Tú eres una usadora Que solo quiere balas Y no tiene galmas Pero tú no la quieres Alba no Tú la quieres Trazadora Tú quieres Si mis amigos Saludamos Saludamos A nuestro grande amigo Frankie Ponciato Rumberito Saludos hermanos Siempre te vemos Desde el Perú La mejor estación De radio Milán Que se acerca El estreno De Habana City Si señor Tremendo temazo De Habana City La suedra Está llegando muy pronto El videoclip oficial Y nosotros Estaremos presentando En anteprima Absolutamente Siempre en colaboración Con nuestro grande amigo Y hermano Director De la orquesta De Habana City Nuestro grande Carísimo Y amigo Juancito Ballestero Que saludamos Y abrazamos Afectuosamente Ahí nomás Y yo no quiero vivir Me engaño Y yo no quiero vivir Suciendo Tú quieres que yo venga Pasarte con los días Pa' que te mantenga Como se te hace extraño Y yo no quiero vivir Me engaño Como se te hace extraño Bueno, ¿qué tú quieres, mami? Y yo no quiero vivir Si tu amor Me está haciendo daño Como se te hace extraño Y yo no quiero vivir Preparados, preparados Está llegando también El Bandera Tremendo artista Residente en Sicilia Que nos trae Con un riquísimo Riquísimo tema De Cuba Vengo Así que preparados Y yo no quiero vivir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Susan Milner Y yo no quiero vivir Si quieres Si quieres Estas gratis Puedes compartir Si quieres Like our job And Jorge Ronaldo Gazzalazar Rumberito De Patterson All my friends In the USA Why no Patterson Tremenda ciudad Salsera De Nueva Yerce Bien, me estamos presentando Siempre los buenos temas Y sobre todo Los nuevos talentos A los rumberitos Les interesan Los nuevos talentos Las nuevas agrupaciones Nuevas orquestas Que están escondidas Obviamente No pueden No hay posibilidad De poder promocionarlas Y su servidor Absolutamente Lo individua Y Automáticamente Lo promociona Totalmente Gratuito Nosotros no recibimos Ningún tipo De pagamento Solamente Se recibe Donaciones Nosotros Absolutamente En nuestra política Es Totalmente Gratuita Es una Buena radio No profit Y soltanto Por la divulgación Y la promoción De la cultura Latinoamericana Saludos De la tribu De Iparten Saludamos A toda esa gente Linda De la tribu Si señor Vamos a huarachar Vamos a huarachar Y seguimos Con otros temas Y que Ustedes Están también Pendientes De todas las novedades En este mes De agosto Septiembre Habían Nuestros amigos Artistas Han creado Muchísimo trabajo Por cuanto Reguardo los temas Nuevos Vamos a presentar Poco a poco Vamos a presentarle Pero antes También quisiera Vamos a poner Un sotofondo Un segundo Y nos vamos Siempre huarachando Con este Rico Estreno Estreno Este rico Rico Popurrizón De grandes artistas Como Nuestro Grande Amigo hermano Mayito Rivera Alexander Beú Preparados 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 Lluvia Que cae del cielo Llenando Mi suelo De dulce humedad Porra de miel Desconsuelo De saber Que hoy No la puedo Amar Solo caminando Por las calles Solo Si señor Caminando Por las calles Vengo Votando Chispas Y candelas Absolutamente Y vos Rumberito La verdadera promoción De la cultura Latinoamericana Porque nos prefieren Los artistas No conocidos Porque los Conocidos Ya Rumberito Lo conoce Hace promoción No solamente Cuando están En Europa Sino Aunque en Cuba Hacemos a ellos Nuestro grande maestro Por ejemplo El Charangón Nuestro grande maestro Lito Rebe Absolutamente Si un grande amigo Y Pero también Tenemos que individuar A nuestros amigos Nuevos talentos Como Norje Gómez Y la excelencia Y también Adres Mesa Gaitona Tampoco Está llegando Tremendo Tremendos Agrupaciones Y Otro grande amigo Hendris Banderas Cuello El bandera Está llegando Con otro Rico tema Pero antes Hacemos Hacemos también Alguna publicidad A las escuelas A las escuelas De bailes Son partner De Radio Humberito Al día de ayer Hemos presentado A las escuelas De aquí En Milán Italia Escuela de danzas Academia de danza Como Proyecto Lucumide Nuestro grande maestro Leonardo Martínez Moya Y Giovanna Chestari También Hemos hecho Publicidad Por cuanto Reguarda La academia De danza Metangala De nuestro Grande maestro Es mil Díaz Y Eva Díaz Así que El día de hoy Vamos a continuar Siempre un par De escuelas Absolutamente Sí Y lo hacemos Con otro Grande amigo Amilcar Díaz Grande amigo Tremendo Tremendo Maestro Por cuanto Reguarda La danza Nos presenta Diversos Diversos Cursos En diversos Locales Vamos a Vamos a Hacer una Panorámica De donde Está Nuestro Grande Hermano Y amigo Amilcar Díaz Obviamente Ofreciendo Su Profesión Por cuanto Reguarda La danza Tutti i nostri amici Dall'Italia Del mondo Benvenuti Allora Prendete nota Che facciamo Una piccola Promozione Per quanto Riguarda I nostri Fratelli Nuestro Grande Amico Hermano Smil Díaz Y Tambien Nuestra Hermana Cuba Cleo Che Nuestros Grandes Amigos Hermanos Nesta Opportunidad Están Realizando Diversos Diversos Leziones Per quanto Riguarda La Cultura Della Danza Cubana E non Solo Allora Andiamo A percorrere Uno a Uno Per quanto Riguarda Questo Grande Appuntamento Con la Danza E Cubanissimo Show Che Rubenito Lo segue Assolutamente Sì Questo Lo sapete Perfettamente Andiamo a vedere A Cubanissimo Show Quali sono Le Location Dove Loro Stanno In questo Momento Lavorando Ad esempio A Ciniselo Balsamo Ci sarà Salsa Cubana Rueda De Casino Vacciata Cava De Show Sempre Con Nostro Grande Amico Irmano Amilcar Dias Per Informazione Contrattateci C'è Il telefono Nostro Grande Amico Amilcar 340 420 62 53 Questo Per quanto Riguarda La Location De Ciniselo Balsamo Al Fly Dancing ASD De Via Alberto Martiri 24 E Andiamo Alla Città Di Gugiono Sempre Milano Via San Gregorio 3 Nostro Grande Amico 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 Salsa Cubana Rueda De Cassino Baciata Dalle 21 Principiante 22 Intermedio Alle 20 Cubana Fit Allora Contrattate Anche A Questo Location E Andiamo A Legnano Legnano Corsi Di Ballo Salsa Cubana Baciata Rueda De Cassino Martedì 22 Settembre Già Si Inizia Si Arranca 22 22 21 22 Principi 22 23 Intermedio Pilates Da lunedì 21 Settembre Ore 20 30 Alle 21 15 Prove Gratuita Settembre 2020 Prenotate Sempre Telefono Sopra Impressione 347 11 24 7 21 E Andiamo All'altro Location In Paraviago Corsi Di Ballo Stagione 2020 2021 Rueda 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 Salsa Cubana Baciata Con I Nostro Grandi Amici Amilcar Diaz Si Cuba Cleo Ora 21 Principiante Ora 22 Intermedio Prenotate Sempre Al telefono De Nostro Grande Amico Hermano Amilcar Questo Era La Location Per Quanto Riguarda El Esvolgimento De Elezione Qui De Nostro Grandes Amigo De Cubanissimo Nostro Grande Amico Hermano Amilcar Diaz Que Saludamos Afectuosamente Preparados Preparados Que Está Llegando Más Novedades Y Vamos A Presentar A Este Orquesta Salsera De La República Dominicana Así Que Preparados Preparados Que Está Llegando Chiquito Tim Bang Me La Llevo Seguro Que Si Me La Llevo Dostro Grande Amigo Hermano Mayito Rivera Luise Me La Llevo Tremenda Tremenda Sabra Yo Busco Una Prieta Como Tú Que Sea Canela De Verda Ay Mira Si me la llevo Bien mis amigos Sin más dilatación Y ni preámbulos Arrancamos Con La Orquesta Chiquito Tim Bang Orquesta De Salsa República Dominicana Fundada El 30 De Junio 2012 Liderados Por Rafael Berroa Chiquito Tim Tim Y Ed Manuel Frías Manuel Piano Así que Vamos a gozar Iguarachá Y nos vamos Con este Riquísimo Tema La Llamada De Mi Ex Gozando Iguarachando Desde los Estudios De Milán Italia Siempre Con Su Servidor Visito Con De Ahí nomás No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex, permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar, que diablos quieres, que parche del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar, te está escuchando, quien te ha sufrido, y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú, si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí, no puedo perder el tiempo, ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas, si vas a acordarte, No voy a acordar, te dejo a acordarte, si quieres oír, si quieres oír, si quieres adormentarte, con el altavoz, y muere de celos y de rabia, el calvo que, no sabes dónde estás, pues dónde estás, ¿qué es? Y es Los creadores del sonido ¿Qué diablos quieren? ¿Qué parte del no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Yo estoy escuchando Que te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Que ya me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos y de rabia Que el capo cree No sabes dónde estoy Tú sabes quién es Chiquito, chiquito Los creadores del sonido Y es ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no entiendes? Vete con quien te dé la gana Que ya de ti no quiero nada Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muere de celos y de rabia Que el capo cree No sabes dónde soy Si mis amigos Tremenda, tremenda sabrosura Estreno, estreno, estreno Está llegando estreno Si les gusta Repite Tremenda agrupación De Chiquito Tim De la República Dominicana Siempre presentando A los talentos Absolutamente No solamente En la isla de Cuba Sino que también Vamos fuera de Cuba Absolutamente Si con Rumberito Viajamos por todo el mundo Descubriendo los talentos Y sobre todo La buena música Eso es lo que Nos gusta a nosotros Siempre descubrir La buena música El talento De nuestros grandes amigos Hermanos Que nos deleitan Con Tremendas, tremendas Sabrosura Vosanti Guarachano Siempre con nuestro Grande maestro Michael Blanc De su salsa mayor Y si le gusta Repite Si a la niña le gusta Repite Yo me le cambié el paso No, 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 no Si a la niña le gusta Repite No se llena ya la nena Con lo que le di Muchacha Porque fuera a mí Te ganría Repite Estudiando Repite 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 Si mis amigos Seguimos sentada en frecuencia Desde los estudios en Milán, Italia Porque le gustó Dale la papita La papita La papita La boquita Y entre poco Le presentaremos Otro lindo tema De nuestros amigos De Chiquito Banco Dale la papita La papita La papita La boquita Está bien que te guste Está bien que te encante Lo que me hace falta Que me des un chance Que ella repite Porque le gustó Dale la papita La papita La boquita A mí me gusta que me pida Por eso yo le doy mi soco Y me toca la canción La papita La boquita Y todo el mundo se lo baila La papita La boquita Este es una La papita La papita La boquita Y yo por ella Alexander Reflexando la vitrona La papita A mí me gusta Pero tienes que entender Que a mí me gusta Cocinar Necesito reflejar No me busque en Galeano Tampoco en mi llamar Déjame tranquilo Ahorita vamos a hablar Ey ¿Por qué será Que no me elimina? Aplícale la dieta Si no se comporta Yo se la voy a aplicar Aplícale la dieta Se pone como se pone Marieta Ay Aplícale la dieta Con pocas palabras Para invitarla a mi cena Aplícale la dieta Pues ella quiere que yo Le cocine mi receta Bien mis amigos Seguimos Guarachando y gozando Con todos ustedes Y nos vamos Siempre Otro lindo video De nuestros grandes amigos De Chiquito Bands Tremenda Tremenda Orquesta Y nos vamos Con este riquísimo Riquísimo tema Lupita Chico Timbal Gozando y guarachando Desde los estudios En Milano Italia Para todos ustedes Ahí nomás Rupa 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 Chavo A gozar A gozar A gozar De casa Con las chiquitas Timbal Rupa Todo el mundo bailar Esta noche Se va a gozar Se va a gozar Tremenda 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 Rupa Gózalo Y ya ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene, Sarilla? No sé ¿Qué es lo que quiere? No sé Porque ella no baila Que le dice su papá Que le dice su mamá Que lo ven en un pita Que lo ven en un pita Que ella quiere bailar Sí, sí, sí ¿Cómo? Sí, sí, sí ¡Papá! ¡Papá! ¡Suy! ¡Otra vez! ¡Mías! ¿Qué le pasa a la uqueta? No sé ¿Qué tiene esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Con su vida Que le dice su papá Que le dice su mamá Que lo ven en un pita Que lo ven en un pita Si ella quiere bailar Sí, sí, sí ¿Cómo? Sí, sí, sí Mi tanque de bailar Mi tanque de goza Mi tanque de bailar Mi tanque de goza ¿Cómo? Ahí está la lupita Un, dos, un, dos, un, dos Tita quiere bailar Tita quiere gozar Tita quiere bailar Tita quiere gozar Ay, pero Lupita Como lo baila Con la punta de pie Su mamá lo quiere Su mamá también Ay, pero Lupita, 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 linda Sweet Oye, mi chiquito ¿Y qué es lo que tú quieres? Este es el octavo aniversario De la chiquito A gozar Eh Chiquito que va Los creadores del sonido Sí Sí, sí, sí ¿Cómo? Sí, sí, sí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, 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 sí Sí, mis amigos, Guarzante y Guarachando Y nos vamos con el nuevo tema De Cuba soy yo Saludamos de inmediato ya a todos nuestros amigos fanáticos Estamos presentando nuevos talentos Grandes, grandes orquestas como el Chiquito Timbal de la República Dominicana Dirigidos siempre por nuestros grandes amigos maestros Rafael Berrea Berroa, perdón, Chiquito Timbal y el Manuel Frías, Manuel en el piano Seguimos, seguimos saludando a todos nuestros amigos que nos están saludando desde Tampa, Juana, Corina, Martínez Gracias, gracias, gracias por escuchar nuestro live streaming Si les gusta nuestro programa, por favor, puedes compartirlo Y también Fabio Lupo, Rumberito, una vela canzone Ya está arribando, una vela canzone, absolutamente sí Puerto Rico, el gran combo de Puerto Rico Mis amigos, tenemos promoción también por cuanto le guarda otros lindos temas Pero antes nos vamos siempre gozando y huarachando con Pascualito Cabrejas y su tumbao Vamos huarachando con este De Cuba soy Sí señor Preparados que está llegando otro grande talento Grande, bueno, amigo, hijo de arte Este es una persona, nuestro grande amigo, hermano Hijo de arte, Gendris Bandera Cuello Su padre, Hidalberto Fundador de la Orquesta Folclórica de Cotumba De Santiago de Cuba, así que vamos a, bueno, a gozar este lindísimo videoclip de nuestro grande hermano y amigo El Bandera, está llegando este lindísimo tema de Cuba Vengo, preparado, preparado Esta oportunidad de Cuba soy Que traigo mi pedazo de Cuba, de sentimiento, cadencia y sabroso Mira cómo suena mi pedazo de Cuba soy Que traigo mi pedazo de Sabroso Para bailar mi son, mi son, mi son Eh, mi cadencio sos Mira cómo suena mi pedazo de Cuba soy Que traigo mi pedazo de Sabroso Soy Cuba entero, Cuba entero A Cuba, 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 Cuba de Chelo Mira cómo suena mi pedazo de Cuba Mira cómo suena mi pedazo de Cuba soy Preparados, preparados, saludamos con el Bandera Con este riquísimo, riquísimo tema Saludamos a todos los fanáticos A todos los fanáticos que nos están siguiendo Gracias, gracias de corazón Con su servidor, Luisito Romerito Siempre con la grande manana Eh, y la sabrosura Para todos ustedes Nos vamos entonces de Cuba Vengo con este grande videoclip Ahí nada más Cuba para siempre Ven, ven Vamos ¿Y dónde saliste? Oye, oye, oye mi mano con lo que hay Para la cosa Oye, no sale Ese está aquí riquísimo Sabroso Sabroso Vamos allá A la Vila Con el cuente Se lo hace tanto más trabajo Bien oye mi hermano que lo que hay como va la cosa oye tu sabes que este está aquí riquísimo sabroso sabrosongo vamos para allá a la biblia mi cuerpo es un mundo musical lleno de maraca y bongo clave de son y guan guanco suena mi alma con su emoción los pies se van con el quinto la guitarra me da la inspiración con el contrabajo me voy con dos con la campana suena así mi corazón pa que lo bailes ahora son dos con mi son con mi son para que baile con mi talento talento que no se compra talento que no se apaga deja la ira ven a descargar con mi son que esto es puro vacilón soy de cuba vengo para que baile con mi talento sonero 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 de cuba vengo yo para que tu lo bailes y le pongan tu sabor quiero recordar a soneros y probadores de dorenta tu occidente cinto garay maria tresavera y nacho piñero setesto habanero el río matamoro la vieja roa sonora matacera caldo fue la bomba el segundo peleado ven y morir sonero soy y para todos setesto habanero como mi y pa' el orin sonero soy imposible es setesto habanero revisar completo el cofre en el que duermen estas y otras figuras si mis amigos guarachando con todos ustedes aplauso para esta genial vamos con nuestro grande maestro y amigo pascualito cabrejas y se tumbaban dijo bardell una vez que 20 años no harán nada yo quiero el teatro completo de pie vamos vamos a ponerlo de pie mirense llegó la hora de pasarla bien ok dice perdido avísale a mi compañero que ya llega guardate tengo un dolor de cabeza a punto de enloquecer el que vivo día a día pensando en esa mujer pensando en esa mujer pensando en ti pensando en aquel besito que me diste en el aire voy a dormirme en el aire voy a llegar a casa y va para volverte a ver volverte a ver de acá en el aire de acá en tu lugar en acá en tu amigo donde nos amamos por primera vez pensando en ti pensando en ti pensando en aquel besito que me diste en el bate como te quiero voy a buscar a mi negra que me diste en el aire voy a buscar a mi negra Me gustó esa guarida Sella sensual, auténtica, bien natural Me gustó esa guarida Ese beso que me diste mamá Me gustó esa guarida Ese beso que me diste mamá Me gustó Me gustó Con la mano para arriba a la banda Me gustó Vaya repítelo que se pegó Me gustó Cuida como baila la niña Me gustó Dale, cintura, 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 cintura A dar un besito A dar un besito A dar un besito A dar un besito Por la bañadilla Que dice el coro bonito ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? A decirme que me quieres chula ¿Quién te mandó? Si tú y yo soy yo, caramba ¿Quién te mandó? Besar esa boca es toda una aventura ¿Quién te mandó? Dime si te gusta Me gustó ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? A batir el huevo ¿Quién te mandó? A batir el huevo ¿Quién te mandó? Dímelo, dímelo ¿Quién te mandó? Que dice el coro bonito Bien preparados, preparados Mis amigos Seguimos complaciendo Peticiones De nuestro grande amigo Franco Muchacha Dentro de poco Está llegando El gran tema Que nos pidió El día de ayer De nuestra grande Hermana Ayla María Montiel Así que Preparados, preparados Dentro de poco Está llegando Vamos a regalar También Con placer Peticiones Vamos a Por acá Lo dice Fabio Lupo Una bela canción Del Gran Combo De Puerto Rico Está arribando Ahora Fra poquísimo Fabio Lupo La tuya Requestas Absolutamente Sí Hoy Susan Miller Hi Ok Hi Hello Bien mis amigos Vamos Compleciendo Peticiones Primero Nos vamos con La tenísima De nuestra Grande Maestra Vamos a Guarachari A gozar Con todos Ustedes Absolutamente Así Hoy Y si yo digo Ah Quien te mando Que dice el coro Que aquí no soy yo Repítelo 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 Sí señor Repítelo Absolutamente Sí y nos vamos Repitiendo Esta Requiesta Este pedido Esta Bueno vamos a complacer Peticiones Y denos a nuestro Grande amigo Franco Muchacha Nos vamos entonces Con nuestra Grande maestra Ayla María Monpie Y Fichuri Con nuestro Grande maestro Alain Pérez Tremendo Temazo Gozando Guarachando Siempre En vivo Para todos Ustedes Y está Llegando También El gran Combo Preparados Preparados Gracias Gracias Y la María Mombia Gracias Alain Todo un placer Clave Clave Se llama Clave Y traigo La explicación Para el que no sabe No te me apures Cogelo Suave Con peina Vendres Sos Si no No sale Nace Mi tierra Es la bonita Tabaco Y ro Las palmeras Caña De azúcar Rosabor No sé Si fue Para la Mi madre O como Papá Chango Me dio La clave La sabrosura Y la bendición Ella se viste En el traje Puso un sombrero Y un bastón En una mano Lleva la esencia Y se le ahoga La tradición Tiene un regreso Encomido Para alegrar Al bailador Y el que la lleva La guarda Siempre En el corazón Fue Pa' Colombia A Guarachar Y tomar café A San Japón Y usted que cree Tira un vestido Y se fue Brasil, Chile Y Santo Domingo Y para orgullo De los soneros Se hizo famosa Y muy respetada En el mundo entero Le dio poquito De agua Ardienta Puerto Rico ¡Qué rico! La pozo buena Y amor La tierra De Venezuela ¡Qué buena! En Panamá Dejo el calor Mando el sabor Para Nueva York Y hasta Perú Llevo Pa' formar El vacilón Y todo Y todo Quiero que la música Se pare Y todo Pa' que no muera Mi quipa La rumba Y el guaguancó Hay que cantarla Con sentimiento Y elegancia ¡Ay! Como cantamos Y el guaguancó ¡Gracias a mi neta! En la calle ¡Gracias a mi neta! ¡Gracias a mi neta! Yo quiero que la música Se pare Y no se puede parar Aún Porque quiero dar las gracias Por esa linda pasión De cantar contigo ¡Ay! Ya la No pasa Por no Oye, tan afortunado soy yo, porque llevo el sabor de siempre, llevo el sabor de ahora Salsa, si manigueta cuidaba la batidora negra, mano pa' arriba Desde la primera vez, cantando junto a los dos, esto sí que tiene su hache Pero dame la clave, la clave tiene la llave, se la sabe, se la sabe, se la sabe, que dale, baile suave Pero que no se pague, la lleva, la lleva, no te metas si no sabes, siga como una caballero de nuevo en la calle Pero dame la clave, ven, ven, ven pa' que goce, pero dame un pa' pa' que lo baile Que dice, pero que no te pague, ven, para enseñarte que el que sabe es nave El mundo haciendo la clave, música cubana, vigente en la calle Vámonos al mundo Vámonos al mundo Haciendo la clave Ay, yo solo quiero que me des un like Yo no te pido más nada, si yo te lo doy, tú no me lo das Dame un like, no me digas que no quieres bailar Y se me acabaron los megas, renueva Dame un like, no me digas que no quieres bailar Y se me acabaron los megas, renueva El otro día me encontré una chica que le gustaba mi música Le dije búscame las redes y comencemos una amistad Pero al poco tiempo me di cuenta que cuando subía mis canciones La niña no le daba like a mis publicaciones Dame un like, no me digas que no quieres bailar Y se me acabaron los megas, renueva Si mis amigos se me acabaron las megas Pero yo lo renuevo absolutamente Si nos lo dice nuestros grandes amigos de Havana City Con su director Juancito Ballesteros Mis amigos, estamos también promocionando a los estrenos En esta oportunidad vamos a presentar otro rico estreno de Havana City Para todos ustedes Y vamos a comprecer también peticiones Fabio Lupo Prepárate, prepárate que está llegando un brano en vivo Del Gran Combo de Puerto Rico A petición siempre de nuestros grandes amigos y hermanos latinos por el mundo Desde Estados Unidos nos están siguiendo Del Perú, de Latinoamérica Y sobre todo también desde Europa Todos nuestros amigos aquí Absolutamente sí Gracias, gracias de cuore Y andamos con este lindísimo tema Inestreno de Havana City La suedra Gozando y guarachando para todos ustedes Ahí nos va Atención A un negocio con mi suera Pa' quitármela encima Quien me la cambie le doy dinero por arriba Anda Mira Llegó Havana City Pa' los Repa Y pa' los Miki Vaya Suera Vengo una suera Que quiere acabar con mi vida Me quiere separar de su hija Porque dice que no va con la pena Pero no sabe Que nuestro amor es tan fuerte Incluso después de la muerte Aún seguiremos amándonos Así que suera Paz que no quiero verlas Que diga todo lo que has dicho Renuncia al capricho de querer separarnos Si tú la quisieras tanto No le harías tanto daño Me sueltaría su decisión De entregarme el corazón El corazón Por eso Suera Paz que no quiero verla A mí Si tú digas feliz conmigo ¿Qué? Déjame vivir tranquilo Ay Quizás tú piensas que no soy el ideal Pero a tu hija la quiero Ella lo que quiere es un cubano No le hace falta su dinero Suera Venga Paz que no quiero verla Si tú digas feliz conmigo Déjame vivir tranquilo Por eso mira Abuela Que hago con la suela Venga Dile que va pa' Miami O si no Lleva la pa' cicatría Mambo Esto es Habana City Directamente de la Habana Cuba Fiesta ¡Fiesta! ¡Ay, ay, 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 mira! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Yo me la llevo Porque yo quiero Mamá Miguel Miguel Mi malumania Le canso ¿Qué? El que le gusta Soy yo Dile que tú eres mi fan Repítenlo otra vez El que le gusta Soy yo Dile que tú eres mi fan Ay Yo soy El que le llena Su frustridad El que le encanta Por las mañanas Yo soy yo Dile que tú eres mi fan Por eso mira Oye Abuela Que hago con la suela Mía Dile que va pa' Miami Lleva la pa' cicatría Abuela Que hago con la suela Mía Dile que va pa' Miami Lleva la pa' cicatría Fiesta Dile que va pa' Miami Lleva la pa' cicatría Vamos Dile que va pa' Miami Lleva la pa' cicatría Por eso mira Mira ¿Dónde está mi suela? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está metida? ¿No me responde? Ay ojalá que no vuelva Más confíe que de metida Ay ¿Dónde está mi suela? Camucha ¿Dónde está metida? Camucha Ay ojalá que no vuelva Más confíe que de metida No coja tanta lucha Mija Andá Yeah Ay ojalá que no vuelva Más confíe que de metida Ahí na' más Timba Cubana Ay ojalá que no vuelva Más confíe que de metida Por eso mira ¿Dónde está mi suela? ¿Dónde? ¿Dónde está metida? No me responde Ay ojalá que no vuelva Más confíe que de metida Sí, sí Señor Guaraciando y Guaraciando Siempre con la sobrosura De Habana City ¿Dónde está mi suela? Ojalá que se vaya absolutamente Y que no regrese Bueno mis amigos Este era el estreno De Juancito Vesteros Y Habana City Ya disponible En todas las plataformas digitales Y nos vamos Siempre Antes de complacer Petición De nuestros grandes amigos Fabio Lupo Del gran combo de Puerto Rico Vamos a presentarle Otra buena academia De danza Siempre que nosotros Apoyamos en la promoción Y nos estamos refiriendo A esta grande Grande academia Bailen todos En Cyprus En Chipre Así que mis amigos De Chipre Ustedes también Están invitados A poder seguir Las lecciones De esta grande academia De danza Bailen todos De nuestros Grandes Hermanos Y amigos Aestro Alberto Valdés Y Andrea Panaghi Todos ustedes Están invitados Para poder Bueno Frecuentar Estos grandes cursos Y sobre todo Lo que es la danza Lo que es la danza Con nuestros Grandes maestros Así que nos vamos Pequeñísimo video De nuestro grande maestro Alberto Valdés Para todos ustedes Guarachando Siempre Ahí nomás ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bien, mis amigos, a todos nuestros amigos también, que desean alguna promoción gratuita, háganos llegar también, bueno, a las escuelas que ustedes pertenecen, que muy generosamente les vamos a complacer también en hacer sus promociones. A todos nuestros amigos de Italia y del mundo, si tienen la escuela en cuanto a la cultura de la danza, también pueden enviarles a nosotros, tranquilamente enviarles el déplián o el spot publicitario, donde nosotros podemos ayudarles a hacer la publicidad absolutamente gratis. A todos nuestros amigos, si tienen alguna academia de la danza o escuela de la danza, también ustedes son muy bienvenidos, ustedes son muy bienvenidos a conectarnos con nosotros, porque podemos darles la promoción gratuita para todos ustedes. Ok, ustedes son muy bienvenidos, contacten por WhatsApp o por e-mail. Guarachando y Guarachando, mis amigos, y nos vamos con la petición, ya dentro de poquito, Gran Combo está llegando, de nuestros amigos que nos prefieren, preparados, preparados, vamos a regalarles un tema soltanto del Gran Combo, y el inicio del concierto y después ya estamos a punto de concluir la nuestra transmisión, que son una hora y doce minutos. Mis amigos, entonces, nos vamos gozando y guarachando con el Gran Combo para todos ustedes. Desde ahí nomás. Y qué gran honor para mí tenerlo en mi 40 aniversario, recibamos con un fuerte aplauso a los mulatos del sabor, el Gran Combo de Puerto Rico. Rico, 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 rico. El guaguanzón es un maile, El guaguanzón es un baile sabroso, báilalo despacito y tú verás que sabroso es, báilalo despacito y tú verás que sabroso es. ¡Va, vay, vay, vay! Báilalo despacito y tú verás que sabroso es, es eléfono que sabroso fue. ¡Va, vay, vay! Y así me añadía ficaruto como tiene que ser Tiene este truquito de gran combo de Puerto Rico te lo toca sabrosito Si ya no se te empezó y eso no sabe usted Aprovecha, aprovecha este ratito A todos los veladores pueden valer un poquito Pa' que mueva la cintura, pa' que mueva los pies Pa' que mueva la cintura, pa' que mueva la cintura Pa' que mueva la cintura, pa' que mueva la cintura En un solo ladrillo como le gusta a usted ¡La salsa de hoy! Si mis amigos, con placer de peticiones Conociendo a nuestro grande amigo Fabio Luco El gran combo de Puerto Rico para todos ustedes Pa' que mueva la cintura ¡La gente, gente, gente! ¡La 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 gente! La noche empezando, que la copa de Puerto Rico sí, pero que viene gozando y venimos celebrando. La noche está loco, la noche está loco, esta cosa no lo es esta. Mira que bonito y rico y sabroso, mira que maravilloso y yo te lo cantaré. Eso, eso es lo que tú querías, sal, 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 que tenga, que tenga su energía. Pa' los bailadores que quieran bailar como ellos, rico y sabroso. Pa' los bailadores que quieran bailar como ellos. Pa' los bailadores que quieran bailar como ellos. Absolutamente sí y por qué no nuestros grandes maestros de esta lindísima agrupación del Gran Combo de Puerto Rico nos regalan tremendo, tremendo concertazo en vivo. Mis amigos, estamos a punto de concluir la nuestra transmisión, siempre dedicado a lo que es la cultura, de la música y estamos a punto de concluir la nuestra transmisión. Preparados, preparados, que vamos a regalarle el último tema, siempre dedicado a nuestros grandes maestros. Me imagino yo en una parada, bebiendo un rato y que no pase nada, y llegar a un concierto estresado. Me da una parada. Con esta cara y este cuerpo yo. Yo no puedo aguas. Me va, tú no me calculas. Aunque allá solo esté lloviendo yo. Yo no puedo aguas. Con esta cara y este cuerpo. Yo no puedo aguas. Aunque allá solo esté lloviendo yo. Yo no puedo aguas. Son tantas horas mejorando el físico. Amén. Segura de que parla el tráfico. Bien, mis amigos, estamos a punto de concluir la nuestra transmisión y nos vamos a ir con este riquísimo tema. Popurri de Son 14, Alexander Abreu, Marito Rivera, Alan Pérez. Así que preparados, vamos a ir con este lindísimo video oficial. Ya despidiéndome de todos ustedes. Gracias, gracias por la atención. Gracias a todos nuestros amigos de Estados Unidos y Latinoamérica y Europa que nos han seguido. Gracias, gracias a todos los fanáticos de las múltiples plataformas que nos están siempre acompañando. Así que, mis amigos, les invito entonces a la segunda programación. Verso a las diez y media, once, estaremos siempre con lo mejor de los smoothjacks. Así que, preparados, preparados esta noche. Estamos con ustedes, regresando con música romántica absolutamente. Mis amigos, me despido ahora sí. Gracias, gracias de corazón. Bendiciones a todos ustedes. Gracias a todos nuestros amigos por su preferencia y por compartir nuestro trabajo. ¿Por qué no? ¿Es posible? Y también, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. ¡Absolutamente, sí! Y en un par de horas, regresaremos con nuestro segundo programa, which is dedicated for the best smoothjacks, with the best romantic music for the soul, music for the love. And you can enjoy with peaceful, nice music. Thank you, thank you very much. God bless you. Keep well, keep safe. Be safe because el virus anda suelto, mis amigos. Así que, mucho cuidado. Mis amigos, me despido ahora sí. Les dejo este último videoclip, besos, abrazos. Y nos vemos dentro de poco, 11 de la noche, más o menos. Aproximadamente, media hora de la mejor música romántica para todos ustedes. Ahí nomás. Su servidor, Luisito Rumberito. Siempre el que te chismea, te actualiza y te pone en tabla. Ahí nomás. Lluviendo. Lluvia, tú que cae en el cielo, llenando mi suelo de dulce humedad. Borra de bien desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar. Solo caminando por la calle, solo caminando por la calle Esa noche comprendí que sin ti no soy feliz, que para mi no hay consuelo Solo caminando por la calle, regresa pronto mi cielo Solo caminando por la calle, regresa pronto mi vida consuelo Solo caminando por la calle, regresa pronto mi vida consuelo Solo caminando por la calle, regresa pronto mi vida consuelo De madrugada por esas calles, la triste soledad hoy me acompaña Siempre la sombra se va muriendo, el ruido del recuerdo de tu amor Yo traigo piedra por dentro de mi corazón y así no puedo seguir junto a ti Pero esta noche me queda cantarte y volver a ser feliz Y ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Mira, tú me dejaste en la calle Mira, ahora sí que encontré a ti mamá Y que tú eres candela brava Compártelo, no tiras la toalla No somos, somos soneros y estamos en talla ¡Oh! Fuego va pero se quema la ropa Mira, 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 mira que viene el guajiro cantando Cada uno con su onda Fuego va pero se quema la ropa ¡Santiago! Y no sé qué es el cambio y negra roya Fuego va pero se quema la ropa Desde que el mundo es mundo, caramba, la calle se tumba tu mocha Fuego va pero se quema la ropa Se va a romper la escalera ¡Háganla, ten, la brocha! ¡Háganla, ten! ¡Háganla, ten, la brocha! 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 Si tú no pares el coche, seguro me da una cosa y me muero Si tú no pares el coche, seguro me da una cosa y me muero Caballero, pero esto no termina, que esto no se acaba La, 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 laNow, señoras y señores Alexander Abreo Si me ha ido, pero no voy a parar, que pare que tenga frenos Todo taken por favor Rompiendo el pozo tirándole el pleno de la pan Todo taken por favor Ay, que te come lo que andas Para que el mundo, para que el mundo se lo llevan Para que el mundo, mulata, como te gusta la pachanga Para que el mundo, por favor, no lo pare, no lo pare, no lo pare Para que el mundo, por la manito arriba, mano para arriba, agua Para que el mundo, por favor, zapatero a su zapato, tamborero a su tambor Para que el mundo entero lo sabe, del pueblo soy el canto Para que el mundo, por favor, zapatero a su zapato, zapatero a su zapato Puro Morales